Estuve actuando y... O sea, no es que se pueda ir a una clase de conducción, pero también, o sea, me gustaría todo, ya dije, cuando termine el colegio, pero me gusta el medio, digamos. En algo te vamos a ver. En algo, sí, espero. ¿Qué dicen mamá y papá cuando te ven así? ¿Con quién estás actuando, a ocasión? Estoy estudiando con Laura Escurra en la escuela de mamá, en Arcos y O'Fill. Estoy estudiando teatro con Laura y jazz con Valeria Archimaut, que es la asistente de mamá, que hizo también la obra. Y nada, ¿y contento? Sí, contento, sí, sí, sí. Mamá está contenta con lo que pasó y salió todo bien, por suerte. Y papá descansando por ahora. ¿Descansando? ¿Y cuándo vuelve a la tele? No sé, todos me hacen la misma pregunta. Yo con papá la verdad es que no hablo de ese tema. Por ahí sí con mamá hablo más, porque está siempre más así en acción, haciendo cosas por todos lados. Papá hace lo que tiene que hacer de todo siempre, pero no, la verdad es que no hablo mucho de ese tema. No hablo más del colegio y de eso.